Buenas noches chicos, en esta noche vamos a hacer pizza, estamos de glotones, entonces se me ocurrió filmarles cómo hacemos la pizza en casa porque hacemos todo aquí, la masa y todo lo demás. Estos son los ingredientes que vamos a usar, mantequilla, sal un poquito, esto es harina de trigo, bio es lo mismo que orgánica y aceite de oliva, eso es lo que vamos a usar para la masa y un poquito de agua, claro está, ya la tenemos aquí. Entonces aquí tenemos todo, vamos a agregar la mantequilla, un poquito de mantequilla, la sal, el aceite verde y la harina de trigo orgánica. Entonces una vez todos los ingredientes están juntos simplemente es mezclar. Entonces chicos, una vez que ya los ingredientes se han unificado y entendemos que podemos manejarla con la mano, entonces comenzamos a amasarla con la mano y vamos a hacer una pizza de jamón y queso, la sencilla, pero ya verán, ya verán, porque esto es jamón, ya lo piqué aquí, esto es queso de cabra, queso camembert y esto es queso rallado. Entonces va a ser una pizza, tres quesos con jamón, vaya que cena, vaya vaya. Una vez que ya han pasado los 10 minutos, comenzamos a estirarla a su manera. Nosotros no somos chefs ni expertos en pizza, no importa que no quede redonda, no importa que no quede cuadrada, que quede como quede. Tomen en cuenta que esta pizza es una pizza sencilla, nosotros preferimos hacer la masa en casa para evitar que tenga más condimento simplemente. Entonces la masa no le va a quedar esponjosa gordita, al contrario, va a quedar una masa fina, crujiente. Es así como siempre nos queda, porque no le echamos levadura, como pueden ver, por ende no crece más. Como pueden ver, chicos, lo que usamos es tomate puro, o sea, no usamos salsa tomate, tomate puro, va a quedar bueno, no se preocupen. Hecho todo y lo esparzo. Y ahora vamos a agregar el jamón. Lo ponemos por todas partes. Lo colocamos. Así. Este queso huele fuerte, es fuerte, pero es de delicioso. Y nada, chicos, que ahí está en el horno. Entonces ya saben, 35 minutos, 180 grados, fuego arriba y abajo. Y la ponemos más o menos en el medio del horno. Uy, tengo ganas de comer. Y bueno, chicos, 35 minutos después, ya está listo. Uy, ya está lista. ¡Qué rico! Bueno, chicos, sí, llevamos el momento. Mmm, esto es lo que se llama. Mmm, como les digo, queda una masa súper crujiente. Pues nada, chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Recuerden dar like y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. ¡Mua! ¡Chao! ¡Bye! ¡Suscríbete!